Sara Rivero es la que controla un poco a pie de calle la moderna, este salón de té. Cuéntame un poquito cómo definirías a tu personaje, a Teresa. Bueno, no lo controlo un poco, lo controlo completamente y sé cada pestañeo que sucede aquí pasa por Teresa y creo que gracias al trabajo de Teresa esto funciona. Teresa es el reloj que hace que las cosas vayan como tengan que ir. ¿Cómo es esa relación con las empleadas? Porque se te ve una mujer muy seria, muy firme, muy dura, ¿no? Sí, muy dura. Yo soy la mano derecha de Fermín, que es el dueño, pero quien se come las movidas es Teresa. Esto pasa muchas veces que el jefe vive mucho mejor que los empleados. Y es algo muy caracterial de Teresa, que es esa rectitud, pero yo a veces me pregunto si podría hacerse este trabajo de otra manera. Es como los CEOs de las empresas. Que también necesitan actualidad, ¿no? Y asumen tanta responsabilidad que no sé si el salón funcionaría, si ella fuera más empática, si las cosas funcionarían como funcionan. O sea, creo que hay una parte un poco desagradable que las personas que están en las pirámides de poder, en las partes superiores, tienen que asumir. Como despidos. O sea, hay cosas que un jefe se tiene que comer y que un empleado no. Pero bueno, Teresa es verdad que es rígida y es estricta, pero también tiene una parte humana y es la diferencia también entre el libro y la serie. En el libro, además de por edad, que es más mayor en el libro, es una mujer mucho más estricta y dura, pero en un sentido un poco de abuso. Hay como una dureza extra, que aquí el personaje es distinto, aquí hay una Teresa más estricta, pero también hay una Teresa humana, al fin y al cabo. Y es la parte que yo agradezco, que podamos ver diferentes caras, que no seamos solo un color como personajes. Compensar un poco. Claro, pero es que en la vida somos muchas cosas. Tú no eres con tu padre como eres con tu jefe. Entonces, bueno, ahí está como el que coja tres dimensiones el personaje en vez de quedarse en dos. Ya nos has contado un poco ese salto del libro a la ficción con tu personaje. ¿Tú crees que es una adaptación fiel al libro? No, no lo es. Creo que el libro es el punto de partida del que se han cogido los personajes, se ha cogido el contexto. La inspiración un poco, ¿no? Sí, es la inspiración, pero claro, tampoco te puedes ir a rajatabla el libro porque el libro en una semana estaría contado. Entonces, cuando haces series a largo plazo, empiezas ya, bueno, tienes el punto de arranque, pero luego eso va evolucionando hacia diferentes sitios. Y sobre todo es que sí que es la España de 1930, pero para la serie es una España mucho más luminosa que el libro. El libro tiene una dureza que yo os animo profundamente a que lo leáis, me parece una joya, me parece un testimonio maravilloso de la España de ese momento. Pero tiene una dureza, bueno, una dureza que a mí me gusta porque para entender el personaje de Matilde tienes que entender, cuando se habla de la lucha de la mujer dentro del trabajo, entiendes esa lucha si entiendes la magnitud de las dificultades. Entonces, aquí eso, bueno, pues es más suave, es más amable, no es documental al 100%. Hay licencias que para poder alargar esto en el tiempo y también la hora en la que trabajamos, o sea, el contexto es otro, se ha adaptado, pero no es totalmente cierto. Tú que, por lo que veo, te has leído el libro, que también estás trabajando en la serie, ¿cómo ves ese retrato de la España de esa época? Especialmente la figura de la mujer, ¿no? Una de las cosas que sí llama la atención, tanto si lees el libro como si te fijas solo en la serie, a todas y a todos nos llama la atención, como la lucha de hace 100 años no está tan lejos de lo que seguimos hoy día luchando. Lo hablo mucho con mis compañeras que decimos, Matilde somos todas, es que la lucha de Matilde sigue existiendo. Te hemos visto también en otras series de época, ¿estás ya acostumbrada a este salto temporal o cómo? Mira, yo salto en el tiempo con una facilidad tremenda porque yo he hecho mucha época. Me pasa como con Jurel, que hacemos mucha época y lo hemos hablado él y yo, de tenemos cara de antiguos, o sea, hay algo, pero que también personalmente nos conectamos. Yo tengo mucho gusto por saber sobre el pasado, incluso en mi propia familia, ¿cómo era la vida de la abuela? ¿cómo era la vida de la bisabuela? Entonces, hay algo que para mí ya es fácil y cuando has trabajado mucho en época, tanto en teatro como en tele como en cine, bueno, pues el acceso a la época y hablar diferente y al comportamiento físico, bueno, pues ya estás más acostumbrado, es como todo. Y ya para acabar, ¿qué época te falta? Porque te hemos visto muchas. ¿A dónde te gustaría saltar? Mira, al futuro. Pues mira, eso no estaría mal, ¿no? A lo cuéntame esa temporada que hicieron al futuro. Me gustaría como hacer de más adelante. Al revés, ¿no? Pero ahí no tienes libro ni referencias. No, hay que inventar, es el trabajo distinto, en vez de tener que ir a buscar, es construir a partir de la imaginación, así que estaría muy bien. Quizás incluso más divertido. Muchas gracias, Sara. A vosotros, un placer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.